Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a hablar sobre las diferentes versiones de minoxil que podemos encontrar en el mercado. Minoxil en espuma, minoxil tópico o líquido y minoxil oral. Vamos a ver cuál es la eficacia de cada una de estas versiones de minoxil y además vamos a hablar sobre los posibles efectos secundarios. Por tanto, si quieres saber cuál es la eficacia de cada una de estas diferentes versiones de minoxil y cómo se comparan entre ellas y además si quieres saber cuáles son los posibles efectos secundarios que podrías esperar al consumir cada una de estas versiones, tienes que ver este vídeo. Lo primero que debes saber es que la mayor parte de reacciones adversas derivadas del uso de minoxil tópico están relacionadas con el excipiente propilinquecol y no están relacionadas directamente con minoxil. El prurito, la dermatitis de contacto y la escamación del cuero cabelludo se atribuyen al contenido de propilinquecol, la fórmula tópica de minoxil. Precisamente para evitar estos efectos secundarios se ideó una fórmula sin este excipiente, sin propilinquecol, y esta fórmula no es otra que minoxil en espuma. Lo que ocurre es que no tenemos ni un solo estudio de rigor, ni un solo ensayo autorizado controlado que compare la eficacia de minoxil en espuma contra minoxil líquido. No obstante, tenemos un estudio realizado en ratones que sugiere que minoxil en espuma es igual de efectivo que minoxil líquido. Por tanto, si en tu caso has sufrido prurito, dermatitis de contacto o descamación en la piel a utilizar minoxil tópico o minoxil líquido, podrías plantearte el uso de minoxil en espuma para evitar este tipo de efectos secundarios. No obstante, tienes que saber que hoy en día también existen fórmulas líquidas de minoxil que no contienen propilinquecol, como por ejemplo regaxidil. Pasemos ahora a hablar de minoxil oral y minoxil tópico. En un ensayo autorizado controlado que tuvo una duración de 24 semanas, se comparó la eficacia de 1 miligramo al día de minoxil oral contra 1 mililitro al día de minoxil tópico al 5% en mujeres con alopecia endogenética. En este estudio se evaluó el cambio en la ansiedad terminal del cabello, la evaluación fotográfica global, la escala de calidad de vida de los pacientes y la escala de caída del cabello de Sinclair. Después de 24 semanas de tratamiento, la densidad total del cabello aumentó en un 12% en el grupo de mujeres que utilizó minoxil oral y en un 7,2% en el grupo de mujeres que utilizó minoxil tópico, una diferencia que no fue estadísticamente significativa. Según una serie de casos de 2018, el consumo de minoxil oral puede tener 5 ventajas con respecto al uso de minoxil tópico, lo que denomina este estudio como las 5 Cs de minoxil oral. Primero, puede ser más conveniente tragar la pastilla de minoxil oral y aplicarse minoxil tópico dos veces al día, sobre todo para la gente que se moja el pelo a diario. Por otro lado, los pacientes que utilizaron minoxil oral notaron una mejora cosmética con respecto a los pacientes que utilizaron minoxil tópico, puesto que no notaron una distorsión del color de cabello gris y además tampoco tuvieron residuos en el pelo. Y una de las ventajas más importantes para los pacientes es el coste de minoxil oral. Minoxil oral es mucho más barato que minoxil tópico. La caja de minoxil oral nos puede costar en farmacia unos 6 euros y nos puede durar unos dos meses. Y para poder usar minoxil tópico unos dos meses nos tendremos que gastar entre 30 y 50 euros más o menos, dependiendo de qué marca compremos. Antes de seguir, me gustaría pedirte que si la información de este vídeo te está resultando útil, le dieras al like y además que te suscribieras al canal. Es gratis y a mí me ayudarías enormemente. Ayudarías al canal a crecer ya que pudieras seguir subiendo más contenido de calidad. Otra de las ventajas reportadas por los pacientes es que era mucho más sencillo combinar el uso de fibras capilares con minoxil oral, cosa que antes al utilizar minoxil tópico le resultaba mucho más complejo. Y por último, el 78% de los pacientes analizados en este reporte de casos demostró un buen cumplimiento. Y esta es la última de las 5 ventajas de minoxil oral, que en teoría es más fácil llevar un buen cumplimiento con minoxil oral que con minoxil tópico. Debemos entender que minoxil oral es un fármaco que se encuentra en fase de pruebas y que tenemos pocos estudios que analicen tanto su eficacia como su seguridad. La mayoría de los estudios que han analizado la eficacia de minoxil oral se ha analizado en mujeres y han analizado dosis de entre 0,25 miligramos y 1,25 miligramos al día de minoxil oral, siendo esta última la dosis que ha demostrado ser más efectiva. Un estudio de cohorte de 2019 analizó la eficacia de dosis de 2,5 miligramos y 5 miligramos de minoxil oral en hombres con alopecia endogenética. Este estudio determinó que la dosis de 5 miligramos al día es más efectiva sin tener efectos secundarios significativos. En este estudio, al autorizado controlado de 2019, 52 mujeres con pérdida de cabello de patrón femenino utilizaron 1 miligramo de minoxil oral o 1 mililitro de minoxil tópico al 5% una vez al día durante 24 semanas. Si bien el aumento en la ansiedad total del cabello fue mayor en el grupo que utilizó minoxil oral, la diferencia no fue estadísticamente significativa. Un 19% de las mujeres en el grupo de minoxil tópico informaron de prurito en el cuero cabelludo, mientras que un 4% de las mujeres en el grupo de minoxil oral informaron del tema predivial. Además, las mujeres en el grupo de minoxil oral informaron de hiperticosis con mayor frecuencia, un 27% frente a un 4%. Sin embargo, esta fue leve y bien tolerada. La frecuencia cardíaca media en reposo aumentó un 6,5% sin tachicardia entre las mujeres del grupo de minoxil oral. Las dosis bajas de minoxil oral demostraron una eficacia similar a la solución de minoxil tópico al 5%, con efectos secundarios leves y bien tolerados. Estos hallazgos indican que minoxil oral puede ser considerado como una alternativa para pacientes que descontinúan el tratamiento con minoxil tópico prematuramente debido a la falta de eficacia percibida, efectos secundarios o textura alterada del cabello. Los resultados de este estudio revelan que el uso de minoxil oral a dosis bajas presenta una eficacia similar al uso de minoxil tópico al 5% en mujeres con alopecia endogénica, sin tener efectos secundarios significativos. Uno de los efectos más comunes en los diferentes estudios que han analizado la eficacia y la seguridad de minoxil oral es la hiperticosis. En general, podemos decir que este efecto depende de la dosis que utilicemos de minoxil oral, es decir, que cuanto mayor sea la dosis que utilicemos de minoxil oral, mayor será la probabilidad de sufrir hiperticosis. Y normalmente este efecto suele aparecer en la zona de las patillas y la sien. Alrededor del 10% de los pacientes que han utilizado una dosis de 0,5mg al día sufrieron hiperticosis y este porcentaje aumenta hasta casi el 50% en los pacientes que utilizaron 5mg al día. No obstante, en la mayor parte de casos, la intensidad de la hiperticosis derivada del uso de minoxil oral no fue lo suficientemente importante como para que los pacientes tuvieran que descontinuar el tratamiento. Como digo, una de las cosas que podemos hacer si sufrimos hiperticosis es disminuir la dosis de minoxil oral, puesto que cuanto menor sea esta dosis, menor será la intensidad de este efecto. No obstante, la aparición de hiperticosis es un buen síntoma puesto que indica que el fármaco está siendo efectivo en nuestro caso. Y si no te resulta demasiado molesto, yo sinceramente no recomendaría disminuir la dosis, a no ser que evidentemente en tu caso tengas una hiperticosis muy importante. El resto de efectos adversos derivados del uso del minoxil oral son poco frecuentes y se pueden revertir disminuyendo la cantidad consumida del minoxil oral o simplemente descontinuando el tratamiento. Estos efectos incluyen hinchazón en las piernas o en los párpados. Minoxil oral es un fármaco que dilata los pasos sanguíneos y algunos pacientes pueden presentar una retención de líquidos que puede causar una hinchazón en las piernas y en los párpados. Por otro lado, el consumo de minoxil oral podría causar una disminución en la tensión arterial. No obstante, hay que destacar que este efecto es poco común puesto que las dosis utilizadas de minoxil para tratar la alopecia son muy bajas y no suelen presentar una disminución en la tensión arterial. Por último, y como ocurre con algunos casos de pacientes que utilizan minoxil tópico, el consumo de minoxil oral puede causar dolor de cabeza. Se cree que este efecto puede tener que ver con la acción vasodiatadora de minoxil. Siguiendo las últimas evidencias científicas al respecto, las dosis recomendadas de minoxil oral son de 1,25 mg al día en mujeres y de 2,5 mg como mínimo en hombres, siendo más efectiva la dosis de 5 mg al día. Por tanto, como ves, no tenemos ningún estudio que compare la eficacia del minoxil en espuma contra el minoxil tópico. Por otro lado, la evidencia que tenemos a mano sugiere que el minoxil oral es prácticamente igual de efectivo que el minoxil tópico. Es importante destacar que el minoxil oral no ha sido aprobado todavía para tratar la alopecia endogenética y que por tanto necesitamos más estudios de rigor que analicen tanto su eficacia como su seguridad. Lo ideal sería que saliera algún estudio que comparase la eficacia de estas tres versiones de minoxil, minoxil en espuma, oral y tópico, que analizará la eficacia de cada uno de estos compuestos y sus posibles efectos secundarios. Minoxil en espuma podría ser una alternativa interesante a minoxil tópico, sobre todo si en tu caso presentas algún efecto secundario derivado del uso de minoxil tópico, como por ejemplo, prurito, descamación en la piel o dermatitis de contacto. Aunque hay que destacar que minoxil en espuma no es el único producto de minoxil que no contiene propietanglicol, puesto que hoy en día podemos encontrar en el mercado productos de minoxil tópico que no contienen propietanglicol, como por ejemplo regaxil. Por otro lado, si bien es cierto que minoxil oral es un fármaco prometedor y que tiene ventajas con respecto a minoxil tópico, como hemos visto en este vídeo, las 5 Cs de minoxil oral, la realidad es que al día de hoy no podemos afirmar que sea más efectivo que minoxil tópico, puesto que la evidencia que tenemos a mano no sugiere que esto sea así. Minoxil oral puede ser una alternativa interesante también para aquellas personas que presenten efectos secundarios derivados del uso de minoxil tópico, como dermatitis, excamación en la piel y prurito. Espero que este vídeo te haya ayudado a entender las diferencias principales entre estas tres versiones de minoxil. Y también creo que es importante destacar que, a diferencia de lo que piensa mucha gente, minoxil oral no tiene por qué ser necesariamente mejor que minoxil tópico. No todos los compuestos o todos los fármacos orales son más eficaces que los fármacos tópicos, puesto que esto depende de los mecanismos de actuación del fármaco en sí y no de si es oral o tópico. Mucha gente se piensa que minoxil oral es más efectivo que minoxil tópico al compararlo con finasteride, donde sí que es cierto que finasteride oral es mucho más efectivo que finasteride tópico, pero tenemos que entender que los mecanismos de actuación de ambos fármacos no tienen nada que ver y por este motivo no podemos extrapolar los efectos de finasteride a minoxil. Finasteride oral actúa inhibiendo de forma sistémica la actividad de la enzima 5-alfa reductasa de tipo 2, que es la encargada de transformar la testosterona en didotestosterona, y el exceso de didotestosterona y la sensibilidad a la THT es el causante principal de la alopecia endogenética. Por otro lado, minoxil no tiene propiedades antiandrógenas y a día de hoy todavía no sabemos por qué es eficaz este compuesto haciendo crecer pelo y para tratar la alopecia endogenética. Si quieres saber cuál es la mejor concentración de minoxil tópico para tratar la alopecia endogenética, haz clic aquí o quizás este vídeo aquí te resulte más interesante. Para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.